Pero las autoridades tendrán que revisar sus cuentas de todos y les hacemos un llamado a los entrantes, a los que van a tomar posición a partir del primero de enero, que se vean en ese espejo, que echen sus barbas a remojar, que entiendan que el pueblo los eligió para administrar los recursos, que van a tener un salario por ese trabajo, pero que no se conviertan en ladrones como muchos de los que hoy se van. Es lamentable que los que hoy se van, que estuvieron por cuatro años, muchos de ellos estrenando casas, residencias, camionetas, sus esposas y no pase nada. Tenemos hoy un gobierno que dice que va a combatir la corrupción, que es honesto, que va a llamar a todos a rendir cuentas. Eso esperamos, eso esperamos, que todos paguen lo que se robaron, que devuelvan lo que devolvieron, y que los que llegan desde el primer día empiecen bien, empiecen con mucho entusiasmo, con mucha transparencia, que se pongan a trabajar y que pongan a trabajar a sus empleados, a los que ellos le están dando la confianza, de una posición, y que las posiciones que tome cada funcionario del gobierno municipal, también las lleven en orden y transparencia. Estamos ante un nuevo sistema de gobernar. Hoy todo es fácil de propagarse a cualquiera que agarren con las manos en la masa y las manos en el cajón. Los van a vergonzar, y ojalá, ojalá, se lleve a cabo en la Cámara de Diputados local cualquier juicio, por si hay que remover a un alcalde, lo hagan.